... ...cada uno puede pedir lo que pueda pedir, esto compete, ustedes ya saben... ...que esto compete a como esté la economía del país... ...creo que es verdad que entre unos grupos y otros es notable que hay diferencias... ...y creo que paulatinamente se tendrán que ir susanando... ...y creo que la manera más fácil de susanarla probablemente sea... ...empezando por los que cobran menos, o sea que hay que empezar de menor a mayor... ...y creo que esa es la voluntad del Estado.